Entonces el procedimiento es el siguiente queridos amigos, tener siempre a mano, destornillador aislado a 1000 voltios, destornillador aislado a 1000 voltios y tener el flux, tiene que ser flux, es lo máximo, entonces ahora que vamos a hacer, dejame un comentario, dejame un comentario, yo voy a, he bajado todas las cargas, voy a bajar el diferencial y bajo este, ahora subo este, si yo subo este, ahí, si yo subí este y he bajado todo, el diferencial y en general está bajo, entonces me fijo, aquí abajo no tiene que haber nada, lo enciendo, aquí abajo no hay nada, ve, acércate, ve, que no hay nada, acércate, acerca, camina hacia adelante, ahí no hay nada, y arriba, pregunto, tiene que haber tensión arriba, si, ve, hay tensión, ve, ve como hay tensión, 220, vale, y abajo no hay nada, que pasa, ahora, si yo subo, si yo subo, si yo subo, abajo tiene que haber tensión, vale, y no hay nada, lo ha dicho el señor, eh, ve suscribiéndote y dale like, muchas gracias, entonces, el otro procedimiento, si yo bajo el ICP, que es el que le da a este, vale, ahora no debe haber nada, efectivamente, no hay nada, vale, si yo lo subo, si hay, vale, y ya vimos que abajo no hay nada, vale, pero que pasa, si yo lo bajo, no te quedes, aquí no hay nada, vale, pero no te confíes, no te confíes, vale, el electricista está al final, entonces, ese es el marrón, ahí, ese es el marrón, respecto a tierra, el marrón respecto a tierra me da cero, y el azul, míralo aquí, el azul, subo un poquito, ahí, el azul respecto a tierra me da 130, y el marrón respecto a tierra me da cero, déjame comentario que significa eso, y que es lo que hay que hacer, cambiar, porque, porque el azul es la fase, baja, porque el azul es la fase, y el marrón es el neutro, y eso hay que tenerlo en cuenta para la entrada diferencial, vale, y a la hora de trabajar, bien, síguete suscribiendo, y siga aprendiendo, blauz. Queridos amigos, la campana, vale, cuando yo mido entre la chasis, la campana, y la fregadera, me da 50 y pico voltios, cuando desconecto la tierra, esta, me da 16 voltios, bien, he hecho pruebas, medidas de fuga, y no hay fuga de ningún tipo, en el diferencial, y en la tierra poco mínima, entonces he cogido aquí, vale, esa es la tubería esta, y he prolongado el cable de la tierra, y entre este cable, y el de tierra, me da 22 voltios, quiere decir que esa tierra, alguien le está metiendo 22 voltios, bien, vamos a verlo, entre este y este, vea, baja ahora, 20 voltios, antes me daba, eh, hay algún técnico bajado en el cuadro, si, están todos bajados en el cuadro, vale, mejor todavía, enfocamos aquí el cuadro, enfocamos al cuadro, porque claro, de hecho, es así, con todo bajado, ya me está dando 22, que es lo mismo que me estaba dando entre tierra y este, miren lo que quito, ven para que se vea, que la matemática es una sola, mira, entre este, y ahora el cable de tierra, aquí en la tierra, 22, ve, entonces estoy cogiendo una tierra diferente, que es este, vale, porque entre este, de aquí afuera, entre este, que es el tubo de este, y este, mira cuánto da, 23, ve, vale, vale, es decir que esto está cogiendo tensión, y está todo bajado, vale, si yo quito el cable de tierra aquí, queridos amigos, ven, si yo quito el cable de tierra este, vale, que es el que va el chasis, vale, y ahora mido, entre este y aquí afuera, va que no, va que no hay, ve, cero, quiere decir que es el cable de tierra, de nuestra instalación, la que me está poniendo en tensión de contacto, esto, con todo bajado, y cuando lo subo, me da 50 y pico, vale, entonces, déjame un comentario, y dime cuál es la solución, bueno, queridos amigos, esto es la luz de la escalera, y nos hemos encontrado el cable de tierra aquí, suelto, hemos medido entre este y este, y da la misma tensión que entre este y este, quiere decir que esta tierra está a cero, vale, y entonces, esta aquí es donde hay que engancharse, y entrar a la casa. Vale, queridos amigos, hemos cogido la tierra, vale, hemos cogido la tierra, vale, hemos venido aquí al cuadro y la hemos enganchado, con las tierras estas, vale, hemos medido entre este, neutro 133, y entre tierra y fase 133, está equilibrado, vale, y ahora vamos a hacer las pruebas correspondientes, entre esto, que he conectado a la tierra, como veis, ya he conectado a la tierra, se ve, he conectado a la tierra, vale, entonces, entre este chasis, y este, se ve cero aquí, se ve cero, y entre este, y el chasis de la vajilla, no, acércate, baja esa, se ve cero, veis, y mira la vajilla, veis como lo coge, veis, ahora rapidito, si yo quito la tierra, si yo la desconecto de aquí, eh, la voy a desconectar un segundo para que veáis, si yo, si yo, si yo, si yo la desconecto, vale, se supone que esto trae una tierra, que viene no se de donde, vale, en una pica, no se que se inventaron, ahora miren lo que pasa, entre este y este, cincuenta y pico va ahorita, eh, veis, cincuenta y siete se ve, y entre la vajilla y este, ah no, era este, la referencia era este, la fregadera, eh, cincuenta y ocho, veis, entonces, hemos desconectado la vajilla, hemos conectado esto y seguía dando tensión, vale, la tierra respecto a esto, entonces lo que hay que hacer es traer tierra buena siempre, es la solución, y no estar cogiendo tierra de invento que se están picando y veo un pedacito de hierro, porque igual eso lo está haciendo todos los vecinos y todos los parásitos y fugas de los demás, te lo estás comiendo también, vale, gol gol